Este jueves, 8 de septiembre de 2022, esta es la información en Horacero.mx Las denuncias contra servidores públicos de Veracruz han aumentado en más de 300%. En 2021, llegaron 1,350 al Ministerio Público. El Gobierno de Veracruz atenderá en mesas de trabajo a las familias de personas desaparecidas. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas durante este jueves en las zonas medias y altas de las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá, Tecolutla, Nautla y Mizantla, así como en la región de los Tuxtlas. El Secretario de Seguridad Pública da a conocer que las tarifas de las grúas en la entidad veracruzana bajarán en 90%. Se desarrolla en Boca del Río el Cuarto Congreso de Energía, donde se abordan los temas de la refinación, el gas y la petroquímica. Veracruz producirá este año casi un millón de toneladas de maíz, 10% más que en 2021. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx.